A pensar más con Rosa María Palacios Es inevitable preguntar sobre la situación del PPC con el terremoto que han tenido con el terremoto que han tenido con esta historia de Canepa que es una... ¿Cómo salir de eso? Mira, nos toca salir con Canepa o sin Canepa porque el terremoto es un terremoto... A ver, el que crea que está limpio de esto no tiene idea de lo que pasa con el país o sea, el desprestigio es de la política no es ese partido, es mentira el desprestigio es de la política y de los políticos y lo que nosotros necesitamos hacer los que hacemos política de verdad, por vocación, de toda la vida con convicciones doctrinarias o ideológicas es decir, oye, yo no soy eso así que acá estoy, revísame ¿Qué quieres? ¿Dónde firmo para que abras mis cuentas? Esta es mi vida, así empecé, acá estoy y no me voy a robar un centavo jamás Ahora, el aprovechamiento de Canepa de su, digamos posición dentro del PPC es evidente Ah, pero por supuesto, pero además es un colaborador eficaz con lo cual ya aceptó responsabilidad penal Nosotros mañana tenemos una comisión política para votarlo porque hay un proceso, pues, ética eso va a seguir pero la comisión política puede en determinadas circunstancias tomar decisiones de carácter urgente y para mí es una vergüenza tener una persona que, mira la verdad tendrá que abrirse paso o sea, yo no, no me pidan que no le crea a Lourdes yo le creo creo que tiene que haber un montón de explicaciones y ya las va a dar, como corresponde pero más allá de eso el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como PPC y que los que hacemos política en todos los partidos porque la democracia es sana en la medida en que hayan partidos políticos, pluralidad partidos políticos con pluralidad de ideas y que busquemos lo mejor para el país lo que tenemos que hacer es repensarnos ya no podemos hacer política a la usanza de los 80 yo soy heredera de la usanza de los 80 porque entre hacer política hace 30 años hace 30 años el tema del financiamiento de partidos políticos que es el tema clave aquí es clave ¿usted cree que hay lavado de activos cuando se reciben fondos de campaña? es que ahí hay, pues, hay que hacer la raya ese es el tema central pero es que no es lo mismo una cosa que la otra, Rosa María yo creo que ahí hay que revisar el caso por caso en lo que yo trabajé yo denuncié por lavado de activos a Nadine Heredia y los acusé en fiscalía no les deseo mal a nadie pero digamos, tenía que hacer mi trabajo pero es por el mismo caso por eso se lo pregunto pero no es por el mismo caso es igualito o de leche es el donante caja 2 porque es dinero porque es personal el desbalance patrimonial es personal sí, pero el delito es no solamente está bien, pero la plata es no se tiró el vuelto olvídate de Lourdes olvídate de Lourdes estoy en el análisis duro no se tiró el vuelto tal vez Canepa primero, ¿cuál es la fuente? claro, la fuente la fuente es lo clave no, pero la fuente es la misma la fuente es la misma es que no es solo Odebrecht en el caso de ok, pero se le acusó por Odebrecht primero pruébame la legalidad de la fuente pero se les ha acusado por Odebrecht entonces el caso de Antumal es igualito al de México a la Keiko Fujimori la de Lourdes es igualito las investigaciones Odebrecht es una de las fuentes Rosa María ¿qué pasa si termina diciendo Odebrecht que dio 100.000 y se descubre que el desbalance es de 300.000 no, yo lo sé por eso yo creo que hay que trabajar nadie los ha acusado por eso en realidad nadie los ha acusado por nada porque también no los acusan pero ojo que cuando empieza la denuncia contra 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 Heredia porque ella era la que tenía él era presidente y no se podía juzgar no era no, era Odebrecht no pero eso se descartó era el pitufeo era de un ratito ¿acá hay plata que no sabemos dónde ha salido? no, no, no el tema era que una donación de Venezuela así empezó y era una tontería porque no tenía ningún sentido luego fueron sus horarios profesionales esa parte se la archivaron la volvieron a reabrir pero en el caso central y la razón porque se fueron presos los dos diez meses fue Odebrecht y todos ustedes dijeron bien presos y ahora resulta que les ha pasado lo mismo ahora yo me sostengo Rosa María yo creo que en crimen organizado es terrible lo que te voy a decir porque yo soy abogada como tú pero cuando se decidió aprobar la ley que me tocó discutirla a mí como presidente de la Comisión de Justicia hace varios años porque esto no nace con Nadine nadie pensó esto y mejor porque así se hizo como debía hacerse la lógica fue derecho penal del enemigo se dijo no estamos en capacidad de competir contra el crimen organizado con estos niveles de garantías porque estos nos dan 30 vueltas tienen 20 veces más plata que nosotros están mejor organizados y funcionan en compartimentos celulares que no permiten que nosotros descubramos la verdad así que primero colaboración eficaz testigos espías con permiso con autorización judicial y sabíamos que 36 meses de prisión preventiva no para que el fiscal se quede dormido y amplíe en el mes 35 sino para que haga su trabajo pero Lourdes sostiene que no es delito si son posiciones yo creo que si la fuente es ilícita es lavado de activos y el partido se convierte en una excusa para lavarlos y lo que tienes que hacer como partido es ser suficientemente cuidadoso como para que la plata que ingresa a financiar una campaña sea de fuente ilícita claro pero está mandando a Lourdes a la cárcel no, no por supuesto que no yo confío en que ella va a poder explicar que primero fue fuente ilícita y que segundo si hubo un tema administrativo se tendrá que superar y asumir y asumir y asumir